Hola gente, como les dije en las historias de mi Instagram, voy a compartir cómo hago el ceviche yo, ok? Este es como un ceviche norteño, del norte de Perú, y es como a mí me gusta hacerlo. Hay muchas maneras, capaz el que vea el video diga, oye, yo no lo hago así, bueno, muy bien, te felicito, te congratulo, puedes seguir tu camino. Entonces, el pescado, me han preguntado qué tipo de pescado pueden usar para el ceviche. Yo he usado tres pescados en mi vida, merluza, he usado corrina y he usado mero, ok? Cualquiera de esos tres, yo se los recomiendo. Ahora, ¿qué otro tipo aparte de ese? Bueno, un pescado que tenga carne blanca, que no tenga espinas, porque eso sí es bien fastidioso. Y cuando lo vayan a cortar, cortarlo de esta manera, como dado, como un dadito, de estos deludo, de esos juegos clásicos. Una cosa importantísima, el cilantro, ok? El cilantro es un toque principal que tiene el ceviche, que hay que darle a eso. Después, la cebolla morada picada en juliana. Les voy a dar un dato, esto es como un secreto, secreto ninja, ninja peruano. Le echan agua fría, ok? El agua que tenga más fría de la negra, se lo colocan a la cebolla para que la mantenga fresquecita y ustedes le van a dar gracias a Dios y a mí por ese sabor cuando lo prueben con el ceviche. Luego, vamos por acá, el limón, o el zumo de limón. Esto es importantísimo también porque esto es lo que prepara el pescado en el ceviche. Ya, lo que vamos a echarle a continuación es, depende de tu gusto. Si te gusta el tomate y quieres agregarle unos trocitos de tomate al ceviche, válido. Pero, si te gusta el pimentón, también lo puedes hacer. Eres libre, tú puedes hacer lo que te dé la gana con el ceviche. Yo lo hago, lo que pasa es que me gusta más el norteño porque es mucho más sencillo. Esto que ven aquí, en esta sartén, es un pedacito del pescado de la merluza preparado en agua hirviendo. ¿Por qué lo hago así? Porque al momento de tener todo junto en el limón, que se está preparando ya, esto disminuye la acidez del limón. Lo considero bastante importante porque a nadie le gusta algo tan ácido, te puede caer mal, todo si las comidas ácidas te pegan en el estómago, entonces puedes hacer este truquito. Ahora, tenemos el pescado en trozos en nuestro depósito. Es lo primero que vamos a preparar. Le colocamos sal al pescado, sal al gusto. Obviamente, esto le da bastante el toque. La sal, no hay que pasarse porque si queda muy salado, no les va a gustar. Pimienta. Tengo pimienta. Tengo que cuando cae la pimienta. Tengo música de fondo. Entonces, mezclamos un poco. Pueden echar un poquito más de sal. Ahora, le echamos un poquito de ajo. Este ajo, nosotros lo colocamos en este depósito con aceite. Y bueno, el aceite más el ajo va a ser una fusión, un baile. Se aparean. Y tenemos este resultado. De esto le echamos un poquito nada más. ¿Vale? Y ahora vamos a echarle esto. Ahora, no sé si recordaban el caldo del pescado. Aquí lo tenemos. Vamos a echarle un poco a esto también. Y hacemos el proceso que ya vieron hace un rato. Meneamos. Ahora, le vamos a agregar el jugo de limón. Y otra vez, adivinen, meneamos. Ahora sí vamos a colocar el general de fondo. ¿Por qué? Porque cae bien, cae bien el general. Esto, tienen que saberlo, es un jugo que acabo de exprimir. De limón, no de los depósitos que venden por allí, que no sirven en un supermercado. Eso no tiene que ser del propio limón, como este, por ejemplo. ¿Ok? Exprimido recién y lo agrego otro poquito más y sigo meneándolo. ¡Qué maravilla! Ok, ahora le vamos a agregar el cilantro a nuestros ceviches. Vamos a agregarlo así. Y también vamos a agregar la cebolla, que les comenté que tendrían que estar en agua fría. Pero ya le hemos quitado la agua. Agregamos nuestra cebolla juliana, cebolla morada. ¿Ok? Ya saben, cebolla morada. Agregamos un poco más. Y... Menearlo. Lo meneamos un poco. Ok, vean la pinta de esto. ¿Qué tal? Si pudieran probar. La verdad es que tampoco les daría. ¿Qué pasa? Le agregué el tomate, como les dije, porque a mí me gusta con tomate. Si a ustedes no les gusta el tomate, no le quieren agregar el tomate, no lo hagan. O pimentón también, como les dije, lo pueden hacer. Pero si no les gusta, no se preocupen. Por allí tenemos batata. La batata roja. O la batata naranja. Esos son los colores por allí. Roja, naranja. Son dulcitas. Esas son las propias batatas para el ceviche. El emplatado se lo vamos a mostrar cuando ya llegue el momento. Y otra cosa, antes de que se me olvide. Se me olvidó. Los mejillones. Los mejillones. Exacto. Mejillones también le pueden agregar el ceviche. Todo lo que se les ocurra por la cabeza. Pollo, no. Hay ceviche de pollo, pero a mí no me gusta. Entonces, los mejillones también los tenemos allí. Ya están listos. Vamos a emplatar y ustedes van a ver cómo se hace eso. Qué cosa más divina. Miren. Eh. Ve cómo baila el ceviche. Cómo baila el ceviche. Me distraje otra vez. El tiempo de reposo, 45 minutos a 50 minutos. No dejen que pase más porque ya el ceviche o el pescado se prepara demasiado y no sabe así de rico como sabe ahorita. Recomendación. No beber durante el proceso. Ningún tipo de bebida alcohólica. Ya estoy prendido, pero eso no necesita que hagamos el emplatado. El emplatado. Un momento maravilloso del ceviche. El emplatado, hacemos una alfombra de lechuga. Una lechuga fresca, bien lavada. Muy importante eso. Entonces tenemos nuestra lechuga y luego la batata roja o naranja porque se las recomiendo. Porque es dulcita. Aquí tenemos nuestra batata. Una rodaja. Dos rodajas si es muy comelón. Y tres rodajas si es muy lambucio. Como tú. Gracias. Entonces, aquí hacemos una cruz de algo que a mí me gusta mucho. Es el plátano verde frito. Hacemos una cruz. Una cruz. Voy a servir para el plato de la suegra. Una cruz. Y luego de eso, ¿qué viene? Adivinen. Echarle el ceviche a todo esto que está aquí. Y le echamos el juguito o la leche de un tigre o leche de tigra. Es decir, eso no altera el orden ni el producto. Así que ahí tenemos nuestro ceviche. Disfruten todos ustedes. Si lo hacen, por favor, etiquétenme. No soy ningún chef, pero me divertí bastante. No olviden seguir mi cuenta. Por favor, ya saben que cocinar es mi pasión. Y bueno, a todos los que me pidieron esta receta del ceviche. Este es el ceviche norteño a mi estilo. Y ya verán ustedes como a ustedes les gusta. Le pueden agregar o quitar lo que quieran. Y dejen la maldita la villa para la próxima vez porque ya me llevan loco. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. ¡Mua, pata!